I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Sabes como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera Yeah, I got a love but I'm involved Yeah, I got a choice so it's my fault Staring at a problem against all Tal vez es pasión Darte sin condición Palmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend But for now we just pretend Y solo como si fuera un loco Sueño que un beso te rompo Para mí eso sería todo Always así A lo menos Oh Oh Always shaking up Me la love no Me aburdo de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If I know we just pretend If I know we just pretend If I know we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know we just pretend Albor de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If I know we just pretend I only love you in the middle That's what I'm on my mind Every time I get the feeling I can't I know we just pretend Me aburdo de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If I know we just pretend If I know we just pretend No sé qué puedo hacer si estás con él Gracias.